Emocionate en W Deportes Primero, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el Club Universidad Nacional. Efectivamente, estoy cubriendo un interinato, dada la salida del licenciado Ares, y el rector me designó para concluir el encargo que él tenía hasta el mes de marzo, que es cuando se reúne la Asamblea de Asociados y elegirá un nuevo presidente o podría ser yo el que continuara en el cargo. ¿Cuáles son las metas? Tenemos la meta de corto plazo, que es el torneo de clausura 2020, que va a iniciar el 10 de enero, es decir, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, las primeras metas, voy a decirlo así, son armar el equipo, para estar ya en condiciones de participar en este torneo que se avecina, y por supuesto, con el compromiso de que Pumas siga siendo, como lo ha sido siempre, un equipo protagónico en el fútbol mexicano. Y he estado diciendo que el compromiso, por supuesto, y lo he platicado con Chucho Ramírez y con Mitchell, es calificar a la próxima liguilla, es decir, que este próximo torneo lo hagamos muy bien y al término del mismo estemos dentro de los ocho finalistas del torneo. Para el periodo ya que se iniciaría en marzo, entonces ahí ya se presentaría a la Asamblea un proyecto de largo plazo, que son cuatro años lo que dura la presidencia. Ingeniero, su nombre a lo mejor no era tan conocido dentro del fútbol como tal, ¿no? Bueno, ¿qué armas podría ser que tiene usted mismo para ser el que merezca la oportunidad que tiene al frente de este equipo? Mire, yo creo que primero mi gran conocimiento de la Universidad Nacional. El Club Universidad Nacional es propiedad de la Universidad Nacional. Y debo decir que los últimos siete años que me desempeñé como secretario administrativo de la universidad, estatutariamente me correspondió ser integrante de la Junta Directiva del Club. Entonces, estos últimos siete años estuve muy cerca del Club, tanto con el ingeniero Jorge Borja como con el licenciado Rodrigo Ares. La Junta Directiva es la que va tomando conocimiento de los diferentes aspectos del club, tanto en lo técnico, como en lo deportivo, como en lo financiero. Y estuve muy cerca de todo eso. Entonces, no me están ajenos. Efectivamente, mi nombre no es conocido dentro del medio del fútbol, pero he participado mucho dentro del Club Universidad Nacional durante mucho tiempo. Y tenía yo conocimiento, yo diría, bastante pleno de muchas de las situaciones del club. Hablando ya de temas futbolísticos dentro del torneo, no solo Pumas, a los equipos grandes les ha estado costando el último semestre. Y Tigres ha crecido, por mencionar el ejemplo más claro, y también en títulos, digo, está igualando a Pumas. ¿En algún momento cree que rebase Pumas o a otro de los equipos grandes y que se instaure ahí? Puede ser que Tigres llegue a tener uno o dos títulos más en algún momento dado. Pero yo quisiera mencionar, a ver, este tema de la grandeza. ¿Por qué Pumas es grande? ¿Porque tiene siete títulos? No necesariamente, sí, por supuesto, contribuye mucho el ser un equipo multicampeón del fútbol mexicano. Pero Pumas es mucho más allá que eso. Pumas es un proyecto que ha impactado dentro del fútbol mexicano durante las últimas décadas de una manera muy particular. ¿Por qué? Por su organización, por su proyecto deportivo, por la fortaleza que ha tenido dentro de sus fuerzas básicas, porque nos hemos significado dentro del fútbol mexicano en muchos aspectos muy positivos para el fútbol mexicano. Y otro elemento muy importante, que a lo mejor no lo tienen otros equipos, la presencia de la afición de los Pumas a todo lo largo de la República Mexicana. Y esto muy, muy pocos clubes lo tienen, aunque tengan más campeonatos. En los últimos años parece que el poder adquisitivo se ha vuelto más importante en el fútbol mexicano, pero ¿qué copiar por ahí o qué asumir de que no todo es el dinero en este caso? No todo depende de qué contratas para tener éxito. Es parte del proyecto que presentaré también yo en un momento dado a la Asamblea, el poder tener un mejor trabajo de visoría, tanto en la República Mexicana como en algunos lugares, sobre todo Sudamérica. Y esto indudablemente tendrá que dar también algunos resultados, el poder observar y en un momento dado traer a algunos jugadores jóvenes del extranjero que puedan venir a aportar realmente calidad al equipo. Rodriño Álvarez de Parga mencionó por ahí en un par de ocasiones el hecho de que a inicio de la década que sigue, es decir, de 2021 por ahí, se iban a poder comprar jugadores a lo mejor de una nómina más alta, en este caso de más prestigio. ¿Es la idea, es viable en lo que usted, ingeniero, ha visualizado en lo que lleva en el club? Bueno, tendremos este año sí una transición, me refiero al 2020, en donde intentaremos reforzar este proyecto, primero este de corto plazo, que es el torneo de clausura que ya va a iniciar, para llegar muy bien al de apertura 2020. En 2021, según nuestras estimaciones y proyecciones que tenemos, el Club Universidad Nacional tendrá mejores condiciones financieras, y esto no quiere decir que nos vayamos a poner a gastar sin ton y son, sino podremos tener junto con el proyecto de visorías, el proyecto de la cantera, la posibilidad, sí, de contratar jugadores que en un momento dado vengan a aportar mejor experiencia y calidad al club. ¿Qué aprendió a lo mejor de lo que vio de Rodrigo Álvarez de Parga, bueno y también en el aspecto negativo? Muy bueno fue justamente la recuperación de las finanzas del club, pero dejó al club en un momento favorable. También entre los aspectos favorables está la construcción de la cantera 2, que ya está operando, y estamos concluyendo las casas club. Estamos estimando que posiblemente en marzo podamos estar inaugurando, son dos, una para los jóvenes de 15 años en adelante, y otra para el primer equipo. Bueno, tendremos que mejorar el desempeño del primer equipo, efectivamente. Y la afición lo que quiere son resultados, y de ahí mi compromiso de hacer que el primer equipo sea protagonista del campeonato mexicano, y un club que le dé satisfacciones a nuestra enorme afición, que decía yo en toda la República. Hablaba de la grandeza, y que tienen que ver títulos y sobre todo afición popularidad en el fútbol mexicano. Bueno, considera que un equipo grande necesita de títulos frecuentemente, por decir, Pumas cada cuánto, sé que es difícil establecer un parámetro exacto, pero cada cuánto tendría que ser un equipo, en ese caso Pumas campeón, para mantener ese dote de grandeza, porque la afición obviamente exige cosas. Exactamente, por supuesto que sí. La afición es muy exigente, además tiene toda la razón en exigir que el equipo sea protagonista. No es fácil establecer un plazo, pero yo diría que el Pumas debería ser campeón por lo menos cada cinco años. Y ya para finalizar, y muchas gracias por la atención, hay jugadores, se puede decir icónicos, y sigue Pablo Barrera y David Cabrera, hay gente que sí los quiere demasiado, y en redes sociales, además del contacto que tengo, también hay mucha otra que ataca demasiado, y a lo mejor cada una tendrá sus razones, y no es que una tenga la verdad absoluta, pero considera que por ejemplo a Barrera, Cabrera, el Pollo que ha tenido también buenos torneos, se le siga dando luz verde, y convertirlos ya todavía en más referentes aún del club. Bueno, los tres que menciona, tanto Pablo como David y como el Pollo, están considerados dentro del primer equipo, para el próximo torneo. Ahora, estamos en un momento, decía yo, de la planeación del próximo torneo, naturalmente va a haber altas y va a haber bajas, todavía estamos en este proceso, si en un momento dado hay alguna oferta por alguno de ellos, bueno, pues la analizaríamos, y se vería si sería conveniente la salida de ellos, o de cualquier otro de los jugadores de Pumas. Perfecto, ingeniero, pues muchísimas gracias por esos neurotos, y todo el éxito en su gestión, que esperemos que vaya más allá de más. Muchas gracias, esperemos estar dando pronto muy buenos resultados. Más información en WDeportes.com y síguenos en Twitter, arroba Deportes W Radio.